Puedes ver la terminación del juego de Samacenta Os imagináis que suena la flauta ¡Ojo! 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 ¡Vamooo! ¡El combate más épico de la historia! Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Es Sormann el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Sormann El Gamer Y estamos en un nuevo video de Sormann Gool Un video muy pero muy especial posiblemente sea mi video favorito Mira, mira como di vueltas Qué bonito de dar vueltas En esta vida dar vueltas sobre sí mismo Es algo muy pero que muy bello Y estamos en un video de un videojuego que no es muy habitual Yo estaba pensando si subirlo al canal Pero había mucha gente que no le gustaba Otra gente que sí Pero no eran demasiados Y entonces me creé un dilema conmigo mismo Y al final dije Bueno, de momento no voy a subir Pero si hay alguna cosa épica que pueda subir Voy a subirla ¿Y qué cosa épica es esa? ¿Por qué motivo he subido un video de Pokémon Escudo? Que a lo mejor, quién sabe Si subo más o no Ya veré Depende de la aceptación y demás Pero es que estoy a punto de complar 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 Completar la Pokédex En tan poquísimo tiempo Tengo capturados 399 9 399 Demasiada enfermedad He estado con otra persona que tenía el Pokémon Espada Durante estos días Y hemos quedado aquí en mi casa Y nos hemos puesto a capturar A capturar A capturar Durante muchas, muchas, muchas horas Esto es un trabajo de muchísimas horas Prácticamente todos los he conseguido legalmente Quitando alguno como Creo que el Eidregón este Que no sé si fue por una expedición O por un intercambio mágico Que he hecho Pocos intercambios mágicos Pero con ese Quizás tuve suerte No sé si fue ese Yo sé que con uno tuve suerte Y bueno Y el caso es que Nos estuvimos intercambiando Todos los de espada Con el escudo y tal Y después capturando La mayoría de Pokémon Y algunos Hay algunos Como por ejemplo Los que os voy a enseñar Que me costaron Sangre y sudor Sangre y sudor ¿Cuáles son esos que cuestan Sangre y sudor? Pues mira El que más me costó a mí Personalmente Lo voy a decir Es el que os voy a enseñar ahora A mí este me tardó Excesivamente Demasiado tiempo En salir A ver si lo encuentro Porque estaba de los últimos Estaba de los últimos Y no lo busco Por nombre Está aquí Mimikyu Mimikyu Me costó la vida vidal Que saliese Obviamente Pues ya cuando termino los juegos Ya sabéis Esa filosofía mía En los videojuegos Que cuando me termino el videojuego Si miro guías Antes de terminarme un videojuego No miro guías ¿Por qué miro guías? Pues para completar el juego Al 100% Siempre Pero solamente Cuando completo un videojuego Sin guías Sin saber En qué posición Salen los Pokémon Sería prácticamente imposible Conseguir los 400 Pokémon Tan rápido El caso es que me falta Como podéis ver Este que ni siquiera sé cuál es No sé ni su nombre La evolución de Deino Aquí está el 387 Y lo vamos a conseguir ahora ¿Cómo? Pues he leído De que se consigue Subiendo A nuestro amigo Deino Al nivel 50 Estamos en el 45 Deino en principio No va a ser un Pokémon Que voy a utilizar En el caso de que Siga jugando a este juego Que es una enfermedad Que entre La añoranza De De cuando era pequeño Junto con El Starcon Con esta persona Que me ha estado ayudando Y que hemos estado Viciando Y me ha estado Arrastrando Hasta esta Esta enfermedad Pues Ha conseguido De que le dediquen Muchas muchas horas Pero a mi lo que más me gusta Es conseguir todos los Pokémon Y después pues no sé Si me voy a meter En el competitivo o no Porque tampoco tengo Mucho tiempo libre Y Quitando este fin de semana Que le he dedicado 80 millones de horas Y bueno El caso es que ya veré Ya veré si le dedico Un ratillo al competitivo o no Sea como fuere Vamos a coger A Tiranitar Para este combate Porque vamos a hacer Una expedición Para mi es la mejor Forma de subir nivel Porque te dan Muchos caramelos Muy potentes Para subir niveles Los caramelos Según me dijeron En el chat De Facebook Del directo No te suben los stats De la misma manera O sea Te los sube menos Que si los subes Si subes a un Pokémon Leveándole Leveándole Con combates Entonces Si yo Fuera a utilizar De principal A mi queridísimo Y maravilloso Deino Pues entonces Posiblemente Si que Lo subiría a niveles Pero como no Simplemente Vamos a ir en solitario En una expedición Conseguir caramelos Y subirle al nivel 50 Para poder Tener Los 400 Pokémon Y completar la Pokédex Que es lo que te dan Cuando completas la Pokédex Pues al parecer Según tengo leído Bueno No os lo voy a decir Yo sé lo que dan Aparte de un diploma Que lo dan en todos los Pokémon Recuerdo todavía Mi diploma Que se podía imprimir En el Pokémon rojo Con la mini impresora De Game Boy Unos tiempos maravillosos Esos Unos tiempos maravillosos Estamos luchando Contra el Duende Creo que es el único Siniestro Hada Ya sabía que era el Duende La energía Dinamax Responde Vale Perfecto El caso ¿Por qué tengo a Clefable Si me había puesto a Tiranidad? Bueno Da igual porque Vale Maxi Estela Le afecta Mejor Clefable Entonces creía Que al ser Hada Siniestro Sé que un Siniestro Le afecta a Hada Pero no sabía que Siendo el otro También Hada Creía que Le iba a quitar Esa debilidad Pero no Parece ser que es posible Al ser Vita Siniestro Hacerle un super efectivo De Hada Perfecto Clefable es el Pokémon main Que estoy utilizando La gente en el chat dice Tío ¿Qué haces utilizando a Clefable? A mí me está sirviendo muchísimo Me está gustando muchísimo Está muy roto mi Clefable De nivel 80 Bueno Es posible que lo mate ya Es posible que lo mate Con este ataque ¿Por qué le he quitado tan poco? No creo que este Sea tan inmune También he de decir He de decir Gente Que no estoy muy puesto Con las mecánicas Del competitivo De los combates En general De los nuevos Pokémon No estoy tan puesto O sea Yo ahora mismo No sabría Por qué Seguramente en los comentarios Pues habría Muchos expertos Que me digáis Tío No tienes ni idea Esto es portal Y me lo expliquéis Perfectamente Pero yo en principio No lo sé Yo estaba aprendiendo Jugando en directo Y siguiendo los consejos De la gente del chat Muy pero que muy importante Seguir los consejos De la gente Que es muy entendida Porque recordemos Que yo no juego Ningún Pokémon Desde el Pokémon rojo O sea Ya ha pasado tiempo Mucho pero que mucho tiempo Obviamente Como podemos ver Cuando le reventamos La barrera Esa barrera Que tan nervioso Pone a todo el mundo Supongo No solamente a mí Le bajamos mucho La defensa especial Y la defensa física Al Pokémon Dynamite Mira ahora si le hemos dado Un golpe Que le hemos matado No entiendo por qué En el primer golpe Le quité tan poco Pero bueno La zona Pokéball no Porque obviamente Ya lo tenemos Mogren ha desaparecido Y se va Completamente de picnic Vale, vale, vale No está nada mal Dos caramelos Creo No sé si va a ser suficiente Vamos a probar Le lanzamos Dos caramelitos L Que lo tengo esto Todo un poquito desordenado De hecho creo que lo tengo En la parte de arriba Del todo Aquí está Uy que tengo cinco Pues ojo gente Porque es muy posible Que de ahí no evolucione Ya Vamos a darle tres primero Uno, dos, tres Vale Sí, sí Yo creo que ya con esto No, no le voy a dar Porque no quiero utilizarlo No le voy a hacer aprender Ningún movimiento Creo que con uno Nivel 50 gente Pues llegó el momento De la verdad El momento maravilloso En el cual vamos a Vivir La Pokédex completa Mucho ojo Y ahí lo tenemos Dos cabecitas No había visto todavía Este Pokémon No había podido apreciar Es la primera vez que lo veo Dos cabecitas Y después la tercera evolución Son tres cabecitas Los datos de Swillous Se han registrado En la Pokédex Siniestro dragón Bla, bla, bla El caso Es que ahora nos metemos En la Pokédex Y vemos que tenemos 400 avistados Y 400 capturados Y tenemos la Pokédex Completa Completísima Tenemos la Pokédex Completa Por fin Por fin Y lo hemos conseguido Todos juntos Todos juntos Sobre todo Entre el directo De los de Facebook Que ya os aprovecho Siempre para animaros A participar en los directos De Facebook Que los hago todos los días Prácticamente Menos algunos sábados Y a las 9 de la noche Hora española Por si queréis pasaros Y de verdad Quiero agradecer a todos Los que habéis estado En los directos Por ayudarme Por vivir esta aventura Conmigo Por vivir Este Este sacrificio De conseguir todos los Pokémon Que es algo Algo duro Es algo Bastante duro Pero bueno Creo que Hola campeón No Tengo que ver Quien me daba el diploma Porque la verdad Es que no tengo Ni idea De quien me da el diploma Vale Ya sé donde conseguir El dichoso El dichoso Y el aclamado diploma Vale Vamos a ver Entonces Estamos en Pueblo Auguria Este pueblo tan bonito Donde estaba El El gimnasio este De Pokémon de hielo Voy a dar otra vuelta Me gusta dar vueltas Esto es una tontería De hecho Hay varios De Pokémon Que se evolucionan así Dando vueltas Con un objeto equipado Bueno El caso es que Vamos a ir al hotel este Dentro de la plaza Al hotel que está A la izquierda Subimos por el ascensor Y si no me equivoco A la izquierda del todo En la última habitación A la izquierda Hay un señor cirujano Que no sé si será el mismo Porque obviamente Pokémon repite Algunos modelajes De personajes No sé si será el mismo Que te da la bici Porque la bici Te la da un cirujano Y este es el señor Que supuestamente Nos da el diploma Señor Me puede dar usted El diploma Por favor Ahí va Pero queven mis ojos Has logrado completar La Pokédex Enhorabuena Menuda hazaña Esto hay que celebrarlo Te mereces un diploma Como prueba De esta gran proeza Que bonito diploma Que bonito diploma Decidme que no es el diploma Más bonito Que habéis visto En toda vuestra vida Entrenador Su hermanita Este documento Certifica que has completado Con éxito Tu Pokédex Enhorabuena Voy a hacerle una captura Y voy a imprimirlo Y voy a ponerlo de cuadro Aquí arriba a la izquierda Para recordar Todos los días que soy Posiblemente El mejor entrenador Y capturador Pokémon de la historia Perfecto Y ahora Supongo que nos dará También el objeto Y no solo esto Voy a estamparte Un sello bien chulo En tu tarjeta de liga Para que puedas ir Fardando por ahí Uy que bien Ahí lo llevas Gracias Tu tarjeta de liga Luce ahora un sello Que certifica Completado los Pokédex Eso sirve para que Si juegas algún tipo Online o lo que sea Y ven tu tarjeta de liga Vean Oh Este ha capturado Todos los Pokémon Ojito eh Es peligroso Y como más alegrado del día Te voy a dar también Este amuleto Amuleto iris Metes el amuleto iris En el bolsillo Misterioso amuleto brillante Que aumenta la probabilidad De encontrar Pokémon Vario color O mejor dicho Pokémon shiny Como comúnmente Lo conocemos Espero que tu amor Y pasión por los Pokémon No se apaguen jamás Dicho esto Vamos a ver Nuestro preciado amuleto Que va a venir Muy pero que muy bien Para conseguir Pokémon shiny Amuleto iris Me dice una nueva Comenta la probabilidad Encontrar Pokémon Vario color Aquí nos pone la descripción Creía que nos iba a poner Algo más extenso Pero supuestamente Este amuleto Según he leído Según tengo entendido No multiplica por 3 Por 3 Que no está nada mal Teniendo en cuenta La dificultad De conseguir un Pokémon shiny No multiplica por 3 La probabilidad De encontrarte uno No estoy seguro Y esto es una duda Que también os pongo En los comentarios No estoy seguro De si Es solamente Capturando Pokémon O sea Encontrándote un Pokémon salvaje O también vale Criando Pokémon O sea A partir de un huevo No se si Este amuleto También ayuda A que un huevo Tenga más probabilidades De convertirse en shiny Pues dicho esto Poco más nos queda por hacer Ya simplemente sería Centrarnos en el competitivo En la torre de batalla Y quizás también En el online Que eso ya será Una decisión personal Si la acabaré tomando O no Pero bueno Estoy muy muy Pero que muy contento Estoy muy pero que muy contento Porque ha sido Bastante Bastante dificultoso Conseguir todos Todos los Pokémon Pero ha sido una aventura He vuelto a ser niño He vuelto a ser Bastante joven He recordado Y rememorado Esos tiempos En los que jugaba Al Pokémon Azul Que era un videojuego Maravilloso Un videojuego Muy pero que muy importante De mi vida Este juego Lo he disfrutado mucho Hay mucha crítica negativa Sobre todo De fans De la saga Pokémon Porque dicen Que las animaciones Están repetidas Que no son buenas Que tiene cosas muy malas A mi personalmente Como no he jugado A los anteriores Quitando desde el Pokémon Al rojo y azul Y al amarillo A mi me ha gustado mucho Me ha parecido Una aventura bastante divertida Incluso a nivel De narrativa Creo que es Dentro de las posibilidades De Pokémon Que es un juego Más orientado A chavalitos A gente muy joven Me ha gustado Me ha parecido Bastante entretenida Y tiene cosas Bastante curiosas También puedo llegar Porque no tengo Obviamente los dos legendarios Me lo han pasado Y los he tenido que volver No estaría mal Conseguirse así De alguna manera A ver si por intercambio mágico No es muy complicado Pero bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La gente que había estado Conmigo en Facebook Esta maravillosa aventura Y nada Cualquier cosa Cualquier consejo Que se os ocurra Gente más experimentada En este maravilloso videojuego Que me pongáis Algún consejo Alguna cosilla Que pueda ayudarme a aprender Porque como os digo No soy un jugador experimentado A pesar de tener Los cuatro cientos Pokémon No soy nada experimentado Todavía tengo mucho que aprender Y por si acaso Me sigue dando La picada De seguir subiendo vídeos Pues bueno Cualquier consejo Que me podáis dar Es más que bienvenido Dicho esto Os mando un fuerte beso Un abrazo Un guiño Y nos vemos en la siguiente De Zorman World Sed felices Y sed por supuesto Los mejores entrenadores Pokémon Como lo puedo ser Yo Con mis cuatrocientos Pokémon épicos Ahora la siguiente visión Será Capturar un Shiny Capturaremos un Shiny Solamente el tiempo lo dirá Si me da algún día Por hacer algún directo De estos enfermos Para capturar un Shiny Lo comentaré por vídeos Para que todos Me ayudéis a conseguirlo Gente Hasta la próxima Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook Zorman Vídeos